Aunque tenga que humillarme Aunque tenga que arrastrarme Te voy a enamorar Aunque trates de regarme Y no quieras nunca hablarme Te voy a enamorar Por más que te vayas lejos Te lo digo y lo mantengo Te voy a enamorar Que me ignores será en vano Verás que tarde o temprano Te voy a enamorar Ay, te voy a enamorar Te voy a enamorar De vez que necesito de ti Como la ría del mar Ay, te voy a enamorar Te voy a enamorar Y es mi rascita lejas de mí Que no te vas a escapar Aunque trates de ocultarte Este niño en cualquier parte Te voy a enamorar Aunque tenga que buscarte Yo sabré cómo encontrarte Te voy a enamorar Por más que te vayas lejos Te lo digo y lo mantengo Te voy a enamorar Que me ignores será en vano Verás que tarde o temprano Te voy a enamorar Ay, te voy a enamorar Te voy a enamorar No ves que necesito de ti Como la ría del mar Te voy a enamorar Te voy a enamorar No sientas que te alejas de mí Que no te vas a escapar Ay, te voy a enamorar Te voy a enamorar No ves que necesito de ti Como la ría del mar Ay, te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar